Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Ay señor, que pesado el Conrad Berner, ni me acordaba de por qué había dejado el episodio aquí, es verdad, es verdad, porque tenía que hablar con este. En fin, bienvenidos a un nuevo episodio de Mass Effect, el número 41 si no me equivoco. Antes de empezar quería un poco daros las gracias porque como en el anterior episodio me puse a preguntaros si realmente queríais la serie de Mass Effect 2 justo después de esta, o si queríais que hiciese una miniserie justo antes de eso, pues bueno, normalmente no hay comentarios en esta serie, pero a raíz, o sea, cuando os pregunto algo, a raíz de preguntaros, sí que es cierto que dejéis cosas, entonces agradeceros por eso, porque es cierto que cuando pregunto estáis ahí, eso es lo importante. Pero bueno, vamos a hablar con Conrad Berner, el fan este que teníamos en la Ciudadela. Conrad, bonito, tengo muchos que hacer. Me temo que eso no es posible, Conrad, bonito. Y ahora es cuando podemos utilizar nuestra habilidad virtuosa y decirle de una vez por todas, lucha por otras cosas. Pesado, que eres un pesado. Pues que necesitamos a gente en casa y sobre todo a los pesados en casa, ¿eh? ¿Sabes lo que me mantiene a ir aquí? Sabiendo que las personas de casa están mantienen la humanidad fuerte. ¿Tú...? Estás bien. Yo solo me quedé tan acostumbrado en todo esto, quería ayudar. No, no, no. Voy a casa. Gracias por me sentarme straight. Nada, ¿eh? Venga, con Dios. Pues eso, ya está. Básicamente eso era todo lo que había que hacer con Conrad Berner. No nos lo vamos a volver a encontrar, al menos en este primer Mass Effect. Y antes de irnos, uno de vosotros no recordará el nombre, lo siento de verdad, intento siempre recordar los nombres, pero a veces pues como los leo durante el día, los comentarios según van llegando y con el móvil no puedo responderlos porque por alguna extraña razón YouTube no me deja. Espérate un segundo. Esto creo que tenía un modo para viajar al centro médico. Centro médico, efectivamente. Que uno de vosotros me dijo que había una misión secundaria en el centro médico y me quiero sonar que es verdad, pero no recuerdo de qué iba, así que vamos a echarlo en vistazo, pero puede ser que sea cierto. Puede ser, ¿eh? No estoy seguro ahora mismo. Sí. Sí, obviamente. De hecho, ahora mismo acabo de recordar. Que no voy a espoilearos, pero si tienen lugar ciertos hechos en Mass Effect 2 es posible, o sea, gracias a que hemos realizado esta misión. Si no hiciésemos esta misión ahora mismo, la doctora Michelle, que es esta mujer de aquí, en Mass Effect 3 no se podría unir a nosotros. Es decir, en principio no tiene que unirse y de hecho nosotros, en principio no se va a unir a nosotros, la doctora Michelle, en Mass Effect 3. Pero digamos que si tú haces esta misión, tienes la posibilidad de Mass Effect 3 que se una a tu tripulación. No como Liara o como Brex que los puedes utilizar, sino como está ahora mismo Chaukas, como queráis llamarla la doctora que está ahora mismo eso, pero bueno, pequeño apunte, ¿vale? A ver, ¿necesitas ayuda bonita? Cada vez que vengo aquí veo a alguien que te atreverá. ¿Quién es eso? Alguien de mi pasado. No puedo cuidarlo. No pasa nada, a ver, dime. Podría ser capaz de ayudarte. Bueno, pues pueda ayudarte. Oye, lo digo con ese tono ya porque lo he dicho como que tres o cuatro veces. Te ayudaré, venga, que sí. Venga. Venga. Pesada. Que confíes en mí, pesada, coño. Le cuesta confiar a la muchacha, ¿eh? Le cuesta confiar. A Morlan lo conozco yo, no te preocupes. Muy bien. Punta personal. Más información sobre ella, por si os interesa. Vale, pues hasta luego, ¿eh? Vamos a hablar con Morlan y esta ya, sí que sí. Espero que sea la última misión así secundaria que tenemos. Que creo que de hecho es la última que nos quedaría en mercado. A ver, en mercado. Para ir al mercado tomamos un viajécito, ¿no? Y hacemos un poco antes. Entonces, ahorramos un minuto. Así en plan rápido, digo yo. Morlan. Sé que está en la parte inferior. Creo que está en la parte inferior del mercado. No voy a salir que estuviese por aquí, no. Está en la parte inferior del mercado. De hecho, no sé si nos tenemos que liar a hostias o qué pasa, pero sé que algo pasaba con esta gente. Morlan. ¿Dónde estás, Morlan? Bonito. ¿Tú eres Morlan? Tú eres Morlan. Uy, Morlan. La que te va a caer. Hola, hola. Bienvenido a Morlan. Bienvenido a la famosa compra de Morlan. ¿Quieres muchos buenos días? Mira, hijo puta. Estoy viviendo de mal, hostia. Me envía la doctora Michelle. Joder, se va con un crogan venimos. El doctor... No... Esto no es correcto, humano. ¡Puede, Morlan! Dije a Banes que te lo harías. ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Quién eres? Un amigo a la doctora. Deberías a la doctora solo. Podemos terminar esto si solo traesme esas suplices. O sea, empezaré a decir a la gente sobre el secreto del doctor. Deberías pensarte lo mejor. Igual te conviertes en un filete de crogan. Que a Brex le da igual ser canin, ¿vale? Y se va. Me encanta. A ver, ¿quién es Banes? ¿Qué sabes sobre Banes? No lo he conocido, humano. Solo he trabajado con el que habló con el doctor. ¿Qué sabes sobre Banes? No lo he conocido, humano. Solo he trabajado con el que habló con el doctor. Pues nada. Me encanta que acabamos de discutir y me está hablando como si nada se es, pero... En fin. Me dijisteis, por cierto... Necesito suministros. A ver, un momento. Me dijisteis que... ¿Cuáles eran las guardian eran las buenas? No sé. Es que uno de vosotros me dijo en los comentarios el nombre de las armaduras buenas. Y no recuerdo cuáles, pero veis que el precio no sale. O sea, es decir... Los suministros aquellos que teníamos... Pues que madre de Dios. Es que 828.000. Joder de Dios. Pesada croga. Bueno, no sé. Ya echaré cuentas de si me merece la pena. Es que no me merece la pena comprarles más armaduras a esta gente porque no nos van a hacer falta. Pero bueno. Estaba pensando de si realmente merece la pena que compre esas cosas o que pruebe suerte en el apartamento. Porque me dijisteis que sí, que como yo bien os comentaba, armaduras hay dos tipos. O sea, de las de nivel 10 hay dos tipos. La normal y la buena. Y he tenido mala suerte y no me ha tocado ninguna buena que me sirva. Pero bueno. Vamos de nuevo al centro médico. Porque creo que este... O sea, esta Michelle nos tiene que contar algo más. Porque si el salariano este no nos dice nada, tendré que preguntarle yo a esta chica. Michelle. Muy bien. ¿Cómo esperaba? Muy bien. Nada. Pero antes dime quién es Baines, anda. ¿Baines? ¿Quién es? ¿Qué puedes decirme sobre él? Otra vez me hablamos. No. Tal vez el capitán Anderson tenga un poco de conocimiento sobre este hombre. Vamos a ver lo que el capitán nos puede decir. Vamos a empezar Birnmire y no quería dar más vueltas y más vueltas y se me había olvidado completamente de esta misión y no me acordaba de las vueltas que te obligaban a dar. ¿Torre de la Ciudadela o embajadas? Embajadas. Creo que está el capitán Anderson en las embajadas. Me quiere sonar algo. Efectivamente. ¿Qué es lo que me ha dejado de las embajadas? Creo que no me ha dejado ninguna misión, ¿eh? Espero. Espero no haberme dejado ninguna misión secundaria porque me jodería. Te va a dar un logro. De todas formas. Pero como creo que yo ya lo tengo de hacer todas las misiones secundarias, pues no saldrá nada, obviamente. A ver. Mi embajada. La embajada de los humanos. Por aquí estaba, ¿no? Hola, Anderson. Mira. La doctora Michelle me ha venido para que me cuentes sus mierdas. Tú. Sus mierdas, sí. Baines. Háblame de Baines. ¿Estás seguro? Una nave de exploración. Pero... ¡Kahoku estaba muerto! ¡Kahoku estaba muerto! Lo conozco. No, y tampoco le voy a decir nada ahora porque está muerto Kahoku. ¡Que Kahoku está muerto! Que no puedo preguntarle a Kahoku porque Kahoku se me murió hace tiempo ya. ¡Joder! Había que haber hecho esta misión. Esta misión la tenía que haber hecho antes. Esta misión la tenía que haber hecho antes y no a estas alturas. Claro, se me olvidó completamente. Que había una misión en el centro médico. Y si la haces en su momento, pues no pasa nada porque Kahoku está vivo. Y le puedes decir, oye Kahoku. ¿Qué pasa con este hombre? Pero claro, voy yo ahora a hablar con Kahoku. Kahoku está muerto. Quiero recordar que sí. Que lo mató a Cerberus. Me quiere sonar. En fin, háblame de Vermeer, que es la misión que vamos a hacer ahora. Cuéntame tú algo. ¡Vermeer! ¡Oh, señor! ¿En serio? A ver, ¿tú sabes algo de Kahoku? Espérate, porque esto es gracioso. Yo juraría que Kahoku está muerto. O sea, yo juraría que Kahoku... ¿Kahoku se murió? ¿O no era Kahoku el que había muerto y era otro? Ay, señor, yo creo que Kahoku está muerto. Voy a ir a la ciudadela. O sea, la ciudadela, perdón. Ya estoy en la ciudadela, obviamente. Voy a ir a la zona del consejo. A ver si me estoy colando y no fue Kahoku el que murió. Y fue otro. Que yo diría que no. Yo digo que fue Kahoku. ¿Tú es relación de la era? Sí. Para mí que fue Kahoku. Pero bueno. Todo con la tontería de dar vueltas por la ciudadela, ¿eh? Ricamente. Así, muy ricamente. Kahoku estaba. A ver, Kahoku efectivamente. Kahoku era el militar que estaba aquí. Que obviamente no está porque está muerto. Que de hecho me mandó un mensaje. Ay, he investigado cosas de Cerberus. Sé dónde están. Ay, pero me van a matar. Y murió. Efectivamente. Murió. Por si acaso, voy a echar un vistazo rápido. Pero Kahoku... La hemos cagado. ¿Qué te pasa, Leara? ¿Qué te pasa? Y así de mal lo hacen. Fíjate tú qué cosas. Ay, señor. Me encanta el correr en estas zonas porque parece que coges velocidad porque se acerca a la cámara. Pero en realidad pasa a la misma velocidad. Es prácticamente idéntica. Por no decir que es la misma velocidad. Pues sí, Kahoku no está. Genial. No había pensado en estas cosas. Que como hay personajes que se reutilizan, pues luego pasa lo que pasa. Tengo un punto de nivel. No sé ni de cuánto. Diario. Claro. Me la da como completada. Me la da como completada automática. Esto es un bug, ¿eh? Porque en realidad no debería darme la completada porque esto sí continúa un poquito más. Teníamos que hablar con Kahoku. Kahoku nos daba la información sobre dónde estaba esa nave. Y nosotros íbamos a una nave en la que encontrábamos a Banes que creo que seguía vivo o algo así. Pero claro, como Kahoku está muerto, automáticamente el juego dice... Ahí va. No puedes hablar con Kahoku. Misión completada. Y ya está. Al menos me la da por completada y no por incompleta, ¿sabes? En fin. Vámonos a firmar. Vámonos a firmar. Me encanta. Me encanta. La he liado. La he liado, parda. La hemos tocado Kahoku antes de que le preguntase. Sí, claro. Tenía que haber hecho esta misión pues al principio. De hecho, estaba prácticamente disponible desde que hablamos por primera vez con la doctora Michelle. Pero como sudé pollas de lo que me dijo... Perdón. A ver. Sí, un poco de hablar más. ¿Dónde nos vamos? A SIGCE, ¿no? Porque ya no tenemos nada más que hacer. Así que nos vamos a SIGCE. Y de SIGCE cogemos el ascensor a la Normandía. El ascensor eterno. Eterno. Ahora viene la eterna duda. ¿Era este ascensor o era este? Creo que era este. Creo que sí. A la cubierta de atraque, sí. Pues nos vamos a la cubierta de atraque. Y media hora después llegaremos allá. Pero hombre... Que esta misión ya la hice hace siglos. Que esta misión la hice hace siglos, por favor. Las noticias muy mal, eh. Las noticias te cuentan cosas de hace meses. Ya, pero hace semanas, sí. Pues nada, vamos a... Venga, rápido, por favor. Vámonos a Virmair, que quiero empezar ya directamente. Tenía ganas de haber empezado ya el episodio directamente con Virmair. Y me jodió el tener que empezar con el fan este de las narices. Porque para 15 minuticos Virmair no nos va a dar tiempo de nada. Virmair tienes que... Virmair van a ser unos cuantos episodios. Y después Hilos van a ser otros tantos episodios. Y después de Hilos... También van a ser muchos episodios. Bueno, muchos. No hay que hacer... O sea, ya solamente es la historia lo que nos queda, eh. No hay que dar más vueltas. Eso ya os lo aseguro. Seguro estoy. Igual me equivoco, pero yo creo que no. Rico Buhai de la... De la puerta de la Normandía. Me encanta como se bajan los FPS con esta mierda. No sé que tendrá ese láser. Se será tecnología... De física cuántica o algo así. Y el juego se laguea por eso. No lo sé. Ah, vale. Eso es... ¿Presley? Había un... A ver. Esto es... Yo quería mostraros alguna vez un truco. O esos más efectos donde puedes subirte por... Sí, ese más efectos. Vale. Más que un truco, un bug. Por el cual puedes andar por esa zona. Por esta zona de ahí que en principio no está bugueada. O sea, es un bug. Simplemente andas por encima del mapa de la galaxia. En más efectos creo que era. Vámonos a Birmaire. Dejemos de bugs, por favor, Gonzalo. Que no es ni momento ni hora. Alejar cámara. Ay, mierda. Joder. Y tanto alejar cámara, tanto la he alejado que al final se me ha ido del mapa. Genial. Venga, por favor. Uno más. Ahí. Bueno, ¿nos vamos a Birmaire? Porque básicamente no hay nada más que hacer. A Birmaire. Y en Birmaire no hay más que uno. Pues a Birmaire. Sí. Creo que tenemos que prospectar antes los planetas que hay por ahí. Pero vamos, que tampoco es mucho. Madre de Dios. ¿Qué horas? ¿A qué horas estoy grabando? Dios mío. A las tantas de la mañana. A ver qué tenemos. Birmaire es este de aquí. Priscila. ¿Tienes algo para mí? No tienes nada para mí. ¿A que no van a tener nada para mí estos? Bueno, Birmaire ahora iremos. ¿Nemata tiene algo para mí? Tampoco tiene nada para mí. Y supongo que Harford tampoco tendrá nada para mí. Efectivamente, ¿qué va a tener? ¿Qué va a tener? Pues a Birmaire. Ala. Echando hostias. Aterrizar. La misión de Birmaire, de hecho, bajo mi punto de vista, es casi más épica que la misión final de este juego. A mí personalmente me gusta más la de Birmaire que la del final del juego. Me gusta más. Vamos a coger a Liara y vamos a coger a Atali. O a Asli. A Liara. A Asli. A Liara. Y a Asli. Vale. Así, así, así. Lo de la... El potencial ese tecnológico me es un poco indiferente, sinceramente. Me la sudo un poco. Comandante, estoy leyendo un señal. Debe ser un Arcelerian. Y me la sudo un poco. Vean esas torres de defensa. Descubra el Mako. Vamos a ir a la coja y les voy a ir. Te voy a ir debajo del radar, comandante. Buen trabajo, Joker. Buen trabajo. Estén fuera de la rueda y continúe evasivos de manubros hasta que traiga esas torres de A.A. 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 Nunca he entendido por qué el juego automáticamente te deja a pie. O sea, el lugar del Mako, de estar metido en el Mako directamente, apareces ahí andando. Nunca lo he entendido por qué, pero bueno. Bueno, vamos para allá. Entonces, el recorrido que tenemos que hacer, empezamos aquí y tenemos que ir hasta esta zona de aquí. Sí, efectivamente, tenemos que... Ahí va, me cago en la puta. Eso es. Tenemos que atravesar estos puntos de seguridad, pero el punto importante es hasta aquí, ¿vale? Y toda esta zona será con el Mako. Y la siguiente zona, a partir de cuando acabemos eso, ya será a pie. A ver si nos da tiempo en este episodio de... Uy, va, que estos... Mierda, que estos son animales. Esto es vida de este sitio. De hecho, si vas aquí no te hacen nada. Creo recordar que no te hacen nada. ¡Hola! ¿Qué son? No sé qué son. Son bichos muy raros. No sé qué son. No son gues. No son malos, eh. Mucho menos. Pero bueno. Cargado a uno, no pasa nada. Ni que hubiese exterminado a la raza, ¿eh? A ver. ¿Qué es eso de ahí? Drone Death. Ahí estamos. ¿Y os acordáis? Uy, va, mierda. ¿Os acordáis en su día que os dije que había una zona en la cual aparecían colosos, que es, y que yo me los cargaba en su día, o sea, en el otro let's play que yo hice, por mi cuenta, con el infiltrado, con el máximo de daño posible en el arma, él me los cargaba de un disparo. Bueno, pues, esta misionera, precisamente, en los que había ya... ¿Cómo se llama? Los colosos, que es... Oye, la mierda está de drones. Que por culo van a dar, ¿eh? ¿Verdad? Que por cúlico van a dar. Ay, ay. Al por culo, que es... Al por culo. Me da mal rollo que haya tanta fauna por aquí. Pero bueno, no pasa nada. ¡Uepa! Un Juggernaut. Los Juggernaut, pues eso. Los que hagan mucho, pero molestan un poquito. ¿Ya está todo muerto? ¿Sí? Bueno. Ya tiene, me quedo. Birmaire en sí es un planeta... Bastante similar a... O sea, es decir... No sé, a mí me recuerda bastante a la tierra un poco. O sea, hablando de las distancias, pero... Tiene... Costa, tiene roquitas, tiene vegetación... No sé. Digamos que no es idéntico, pero muy parecido. ¿Quién me dispara, cojones? Ah, por culo, doño. Vale. ¿Qué más? Hay un par más por ahí. Creo que detrás de estos... O no. ¿Dónde está? La gente aquí está. Cago en la leche. ¿Qué pasa? ¿Que si hago el zoom, gano en precisión? Pues posiblemente, ¿no? Ah, por culo. ¿Cuánto hemos avanzado? Ah, bueno. Vamos a un buen ritmo. Yo pensaba que íbamos a ir más despacio, pero vamos a un buen ritmo. Sí que es cierto que en esta zona... En esta zona de aquí es donde están los colosos y cosas de esas que tardaremos más en cargarnoslos. Pero bueno. Como es obvio... La primera zona del... O sea, la zona más cercana del inicio del mapa... Pues es más sencillita que la final, obviamente. Si no como juego, no tendría sentido, ¿verdad? Tírate un poco al suelo. Estamos. Fijaos la dispersión que tiene el arma. Esa es la ametralladora, que es malísima. Justo es hablar para que lo mate a él. Y aquí teníamos que bajarnos. O era opcional bajar, no da igual. Yo me bajo y me pongo a cargarme gente. Si veo Geth, los mato. Esto es así. ¿Qué estoy viendo por aquí? Hola. Ah, hola. Ah, por culo, coño. ¿A quién disparáis? Pregunto. ¿A quién disparáis? Se han agobiado. No sé muy bien a quién están disparando, sinceramente. Porque en el mapa no me sale nada. Que no quiere decir que no haya nada, pero... En fin. Oigo cosas en casa, eso está solo. En casa, me cago en la puta. Cuando oyes cosas raras, lo típico, ¿no? Ah, mira. Esto es de parabéns. Cuidado. Aquí pos un frango que a ver. Vale. Nadie vivo, ¿no? Vale, eso es. Vamos a coger esto. Ay, mierda. No me da tiempo. No, no. No me va a dar tiempo, ¿verdad? No, efectivamente. Pero... Sí, mira. Sí me da tiempo, sí. Perfecto. Esto hay que desactivarlo, me parece, o... Me suena mal a mí. Efectivamente. No había que hacer nada en esto. ¿En serio? Disparar a nada. No había que hacer nada de nada aquí. No sé por qué tenía yo en la memoria que sí. Pues nada. Da igual. Nos volvemos. No sé por qué estaba pensando yo que sí. Pero bueno, da igual. ¿Puedo bajar por aquí rápido? No. Hay una mosca por ahí, coño. Sí, te pegas más rato investigando estas zonas a pie, que son chiquititas, que con el propio Mako avanzando por el planeta. Bueno, el planeta con la zona. Genial. Ahí vamos. Uy, va, que lagazo. No sé por qué. Aquí está el coloso que... Bueno, el primero que vamos a ver, pero que va a haber unos cuantos más por ahí. Pero lo que aguantan... Es que es flipante, ¿eh? Que aguantan tantísimo del Mako y luego con el fusil de francoteador a la máxima mejora... Destrozaba. Pero literalmente destrozaba. Vamos a inutilizarlo un poco. ¿Cómo se inutiliza? Le da una hostia y ya está. Inutilizado. Al menos temporalmente. Pero sí. Lo que aguanta el cabrón no es normal, ¿eh? Ah, por Dios. No te queda nada, ¿eh? Ahí estamos. Normal que me dé hasta un medigel. Lo que ha durado... El hijo de perrilla... Estos que son más pequeños, me parece. Vamos, creo que son más pequeños. Ya veis lo que ha durado eso. Estos son los andadores y los otros son los colosos. Que son completamente... Bueno, no completamente diferentes, pero... Digamos que esto es la versión mini, ¿eh? Esta es la versión barata. Igualmente me van a destrozar. Me dan un toque más y me matan. Aviso. Muévete, Gonzalo. El culo ya. ¿Me va a disparar ese? Estoy reparando. Es que no he controlado los escudos. Ya ha pasado lo que tenía que haber pasado ya hace mucho tiempo. Que me partiese en la boca. ¿Ya está? ¿Por qué no se ha... Reparado? Como te ha que repetir toda la puta misión... Por esta gilipollez de que no se ha reparado ahora... Mira, ¿eh? No, en serio. ¿Por qué no se ha reparado? O sea, ¿le he dado a reparar? No entiendo por qué no se ha reparado. A ver, vamos a volver a darle. Vale. Ahora, ahora... Ahora sé que me ha quitado el... Bueno, antes me ha quitado el Omniger o no me lo ha quitado. No sé qué ha pasado, que no se ha curado. O sea, no se ha reparado. O es que estaba... Ah, es que estaba tan dañado. Vale, vale, vale. Estaba tan, tan sumamente dañado... Que por eso sí que se ha reparado, pero un poquito... Y aún así seguía yo bastante dañado. Qué fuerte. No me había ni... No me había ni fijado antes. Los escudos, eso es algo que hay que tener en cuenta. Y que... Si no lo tienes en cuenta, pues pasa lo que pasa. Lo que acaba de suceder... Y suerte que no he muerto, ¿eh? Que no tengo la partida guardada. Que de hecho debería estar guardándola. ¿Puedo guardar ahora que he matado a ese? No. ¿O qué? No, porque hay otro enemigo, ¿verdad? Bueno, se está muerto. Se está muerto. ¿Debería poder guardar? ¿Hay algún enemigo por ahí activado? Cuando lleguemos a la siguiente zona de matar que es... Aprovecharé para guardar. Porque si no... Va a ser un jaleo. La vez ahora tengo una rueda ahí tocada... Pero tampoco pasa nada por eso. Hay dos caminos por donde... O sea, por donde pasar. Vamos a limpiar todo por el tema de la experiencia y demás. Pero en principio... Hay dos caminos, ¿vale? No te obliga al juego... A limpiar todo, ni mucho menos. Eso sí. Los colosos, me dais un por culo, en serio. Que bien os podréis quedar en casa, ¿eh? Bueno, no me lo como. Muérete, muérete, anda, muérete. Ahí, eso es. Muy bien, ¿eh? Haciendo caso de lo que se te pide. Veo otro coloso en el mapa. Que salen ahí los puntos gordos rojos o los colosos. Vamos a cargarnoslo por eso, porque da muchísima experiencia. Y, oye, me gustaría saber si haciendo todas las misiones puedo llegar al nivel 60. En este let's play sacarme también el logro del nivel 60. Creo que no lo tengo. Que siempre me hace ilusión esas cosas, joder. ¡Ay, señor! Un poco para adelante. Vale, nada por culo. Bueno, 700 de experiencia no es que sea... El mayor avance del mundo. 700 de experiencia únicamente, pero por algo simple. 700 es muy poco, realmente. Por lo que cuesta matarlos, es muy poco. Va por culo, coño. Y creo que... No me estoy dejando nada por aquí, ¿no? Voy a dar la vuelta. Y a volver a pasar por el mismo lado por el que hemos estado antes. Para comprobar que, efectivamente, no hay nada más, ¿vale? Pero sí, vamos a ir por ahí. Se supone que... El sitio por el que hemos pasado hace un momento, y estamos pasando ahora mismo. Es una especie de atajo, pues para evitar... O sea, parece que está cerrado. Vale, parece que está cerrado. El juego quiere como obligarte a ir por aquí. Pero si tomas este camino, pues es como una especie de atajo. Y te saltas, pues... Si quieres hasta el... Gigantón este que hemos matado antes, también te lo puedes saltar perfectamente. ¿Por dónde se iba? Están por ahí, vale. O sea, nadie te obliga a pararte, a enfrentarte a los enemigos. Pero, oye, experiencia free, pues... Se agradece. Tú fuera. Los otros dos... También, muy bien. Y ahí hay un destructor que va a durar, pues... Un suspiro va a durar, el pobre. Ahí está. Sí, pero aún no hay enemigos ahí arriba, vale. Vamos a bajarnos. Poder ser cerquita de eso para no andar mucho. Y eso, rápido, 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 rápido. Fijamos ya a 31 minutos. ¿A quién disparáis? Si no hay nadie por ahí. Bueno, alguien habrá. Ahí está. Cuidado con el destructor. Por eso yo cuido con el destructor, porque... Me lo conozco ya, como va esto. Ya lo habéis comprobado que... Te descuidas, te mata en un momento... Y la cagas. Ahora, guardar, efectivamente. Lo que quería desde hace un rato era guardar. Por si acaso pasa algo. Porque el guarda automático... Está bien. Está bien que sea guarda automática. O sea, que haya un guarda automático. Porque hay muchas veces que metes la pata con cosas y te... Y puedes tirar del guarda automático si no te acuerdas de guardar. Pero eso de que únicamente el guarda automático funcione cuando aterrizas en un planeta... Aquí no hay enemigos. ¿En serio? Desactivar... Ahí está. ¿Quieres activarlo? Con puertas activadas. Abiertas. Pues básicamente... Esto es todo, ¿no? Vale, sí. No hay nada más que hacer aquí dentro. Pues nos vamos. ¿Qué tal, tío? Mádate, venga. Menos hablar y más andar, ¿eh? Chicas. Que a nadie le pese el culo. Eso es, eso es. Así, así. Que nos queda ya la siguiente zona. Sí, efectivamente. La última zona nos queda. Por lo que... Lo que he dicho. Llegaremos al puesto salariano. Y en el puesto salariano creo que hay una pequeña... Bueno, cinemática. Aquí como tal, cinemáticas que utilicen un motor que no sea el motor de juego no hay. Son... Puto susto me ha metido la Normandía, macho. Pero bueno, lo que hemos hecho también ha sido desactivar ahora las defensas aéreas. Para que la Normandía pueda acercarse como habéis podido comprobar ahí. Que no lo he comentado, es verdad. Pero es lo que hemos hecho. Ay, ay. Me ha reconocido... Ahí está. Me ha matado a uno. No lo habéis visto, pero me ha matado a uno. Lo sé más que nada por la experiencia que me ha subido. Y... Ahí... Tiene que haber otro más. Le he dado, le he dado. ¿Lo veis en el mapa? Tiene que haber otro más. Ahí está, perfecto. Por intuición un poco de dónde estaba en el mapa, pues deduzo que era ahí. Y perfecto. Mierda, ¿no? Que no quería montarme, joder. Como odio cuando pasa eso. Vamos a... Abrir las compuertas y podremos entrar con el Mako a la zona... Salariana. Que es... Esa playa de ahí o más adelante. Es más adelante. Pero bueno, que tampoco están muy lejos, ¿eh? Aquí no había objetos. Ahí está el objeto. Siempre hay alguno en un lateral. Yo nunca recuerdo en cuál. Hombre, y esta misión... Yo creo... Sin duda alguna... Esta primera misión es la que más consecuencias tiene de cara al resto de la trilogía. Lo que haga en esta misión, como la fronte y todo eso... Es la que más importancia tiene. Activar las compuertas abiertas y nada más, ¿no? Perfecto. Ashley, ¿qué hacías ahí? Pregunto, ¿eh? Es que hay que darte un poco de andar, ¿eh? Me parece a mí. Ahí. Hay que andar. Luego echamos culo. No lo digo porque sea mujer, ¿eh? Lo digo... Como podría ser cualquier otro. Brex gordo tiene que... O sea, un Krogan gordo tiene que ser horriblemente gracioso. Pero como no hay ningún Krogan gordo... Bueno, en general no hay nadie gordo en este juego. Prototipos, ¿no? Prototipos... Estereotipos, perdón. Más que estereotipos, no sé. Sí. El prototipo, ¿no? De humano, salariano... Excepto los bolus, que son gorditos por naturaleza. Los bolus son los que tienen problemas respiratorios. Y no me refiero a los cuarianos, que es a Stali. Vale. Atrapados en tierra. Vale, pues ahora cuando llegue... Que me lo explique a mí, ¿eh? Se han atrapado en tierra. No me gusta nada. ¿Dónde está el campamento salariano, coño? Ahí está, vale. Vale, creo que hay una cinemática. ¿Habéis visto que por un momento ha salido que estaba tarjeteando Kaidan ahí? Porque justo Kaidan ya había bajado. ¿Y cuál es la situación aquí? A ver. ¿Y ahora qué? Nadie me va a venderla, lo siento. Nadie me va a venderla, lo siento. Esa es una repetición de nuestros tazos. Llegué a la mitad de mis hombres investigando este lugar. ¿Entonces qué has encontrado? Saren's base de operaciones. Él ha establecido una asociación de investigación aquí. Pero está cruzando con Geth y... ¿Verdad fortificado? ¿Está aquí? ¿Lo has visto? No, pero los Geth están todos lados y hemos interceptado algunas comas referente a Saren. Esta es su asociación. No hay duda de eso. ¿Pero qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo aquí? Él está usando la asociación para cultivar una armada de Krogan. ¿Cómo es eso posible? Aparentemente Saren ha descubierto una cura para la genofagia. La genofagia. ¿Acordáis? O sea, acordaros que los humanos junto con los turianos... Bueno, más bien los turianos... No, perdón. No eran los humanos, perdón. Me voy a poner ahí. Los turianos junto con los salarianos, efectivamente, desarrollaron una especie de enfermedad, por así decirlo, que afectaba sobre todo a la reproducción de los Krogan. Que los niños nacían muertos prácticamente. Hacía imposible reproducirse. Los niños nacen muertos. Entonces la genofagia es el gran problema de los Krogan y solucionarlo pues desde Bucky Brex como Krogan. Ya me entendéis, ¿no? ¿Qué es tan importante en curar esta genofagia? En cuanto Brex, oiga... Que Saren está intentando hacer eso. Debemos detenerlo. Aunque a ver qué nos dice Brex. Exactamente mis pensamientos. Debemos asegurarnos de asegurarnos de que esta edición y sus secretos estén destruidos. ¿Destruidos? No creo que así. Nosotros estamos morando. Esta cura puede salvarlos. Si esta cura se leave este planeta, el Krogan se vuelve a desesperación. No podemos hacer el mismo error de nuevo. Uy. No somos un error. ¿Es que va a ser un problema? Él me hará caso. No te preocupes. Vale. Lo he entendido perfectamente. Vas a ir, Capitán. Vuelvo pronto. No tendremos mucho tiempo, Comandante. En la meantime, si necesitas alguna deuda, puedes hablar con el Comandante Rentola. Él está en una de las tiendas cerca. Uh-huh. Parece que las cosas son un poco de un desastre. Sí. No estaría tan preocupada si no hubiera sido para Brex. Parece que se va a golpear un gascete. ¿Rex? ¿Crees que debería hablar con él? No te preocupes. Bueno, lo podría, en realidad. Solo hazlo cuidadosamente. Tienes razón. I'll be careful, but be ready, just in case. I'm always ready. Vale, pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? No me voy a mover tampoco demasiado, porque como veis, lo que me gusta de esta misión es que, de hecho, la primera vez que jugué el primer Mass Effect, o sea, este juego, pensé que esta era la misión principal, lo pensé. O sea, la misión principal, perdón, la misión final. Porque ves aquí a todo el mundo que puedes hablar con ellos. En este episodio, o sea, en este episodio, en este planeta van a tener también en lugar decisiones muy importantes. Que por favor, os lo pido de verdad, por favor. Sé que yo siempre intento darle un sentido del humor al tema de los spoilers y todo eso. Y cachondeo y todo eso, ¿vale? Pero no, no hagáis spoilers en este... Para aquella gente que no lo ha jugado, por favor, no hagáis spoiler. O si estás viendo este vídeo y no has jugado... Gracias por dejarme sordo, ¿eh? Gracias. No os inmuteis vosotros tampoco, ni pasa nada, ¿eh? Pues eso, el tema de los spoilers. No hagáis spoilers sobre lo que pasa, ¿vale? Por favor. Porque ya sabéis muchos, los que lo habéis jugado, que pasan cosas importantes en Birmaire, pero no quiero spoiler ni mucho menos, ¿vale? Pero digamos que hablar con Brex ahora y haber hecho la misión de Brex en su día es muy importante para que confíe en nosotros y que se subleve o que no se subleve. Tenemos que poner un poco de orden a todo esto, ¿vale? Pero eso ya lo haremos en el próximo episodio. Hablar con toda nuestra tripulación. Hablar con los soldados salarianos, con el capitán Kirraje. Y ya vale con los ruidos, ¡hostia! ¿Vale? En fin. Espero que os haya gustado. Gracias por haberlo visto. Seis felices y nos vemos. Gracias por ver el próximo episodio. Gracias.